A todos los compañeros concejales, concejalas de la ciudad de Villavicencio, un saludo especial para las demás personas que nos acompañan. Doctora María Alejandra, muy buenos días. Se levanta el receso. Vamos a continuar con la sesión programada para el día de hoy, sábado 8 de julio de 2017. Hagamos el respectivo llamado a la lista para verificar. Presidente, concejales, demás asistentes, muy buenos días. Continuamos con el acta número 8, perdón, 104, programada para hoy, 8 de julio de 2017, llamado a lista. Albornoz Barragán José Ramiro presente, Alejo Cano, Oscar Armando presente, Beltrán Ormiguel Giovanni ausente, estuvo presente en la instalación. Bobadilla Piedradita Fabián presente, Carreño Pedraza Carlos ausente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso presente, González Osa John Freddy presente, Jarman Ortiz Juan Felipe ausente, Hernández Parrado Jorge presente, Leones de la Carolina presente, Murcia Rojas Daniel Isaías presente, Pineda Panqueva Natalia ausente, Pobede Agarzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández, Alex Alfredo ausente, Cerrato Ladeino Carlos Julio presente, También se encuentra presente el concejal Juan Felipe Jarman, Confirmo quórum, señor presidente, para continuar con la sesión. Habiendo quórum, del historio del liberatorio, Demos lectura al correspondiente orden del día. Primer punto, llamado a lista, Verificación de quórum, Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día, Tercero, lectura, discusión, aprobación del acta 93 del 27 de junio del 2017, Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones, Quinto, proposiciones y asuntos varios, Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, si abre la discusión, Aprueban, honorables concedores, el orden del día. Aprobado el orden del día, Pasamos al siguiente punto, Lectura, discusión, aprobación del acta 93 del 2017, Acta 93 del 27 de junio del 2017, Hora de inicio, 8.28 de la mañana, El presidente Óscar Armando Alejo Cano, Siendo las 8.28 de la inicio de la sesión plenaria ordinaria, Solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum, Primer punto, llamado a lista, La secretaria general María Alejandra Velázquez López, Inicia saludando a los presentes, Confirma quórum, acta 93, Llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 27 de junio del 2017, Le dio el título y el encabezado del acta 93. Le dio el título y el encabezado del acta 93 del 2017, Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, Se cierra la discusión, Aprobada el concejal del acta 93. Aprobada el acta 93, Pasamos al siguiente punto, Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones, Dar lectura a una solicitud de prórroga Que han hecho los concejales Carlos Carreño Pedraza Y Darwin Castellanos, Que dice lo siguiente, Respetuosamente nos dirigimos a usted En calidad de ponente del proyecto de acuerdo 011 Por medio del cual se desafecta bien de uso público Que fue entregado al municipio de Villavicencio Como área de sesión anticipada En proyecto urbanístico no ejecutado Y se adoptan otras disposiciones Con el fin de solicitarse Conceda prórroga hasta por cinco días Para presentar ponencia para primer debate Conforme al artículo 98 del acuerdo 263 de 2015 Cordial saludo, Carlos Carreño Pedraza Del partido liberal colombiano Coordinador de ponentes Darwin Castellanos Romero Partido conservador colombiano Concejal ponente Se concede la prórroga Concejal Darwin, concejal Carlos Carreño En los términos del reglamento interno Continuemos Pasamos al siguiente punto, Quinto, proposiciones y asuntos varios Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios Continuemos Agotado el orden del día, señor presidente Agotado el orden del día Se levanta la sesión Se cierra la misma Quedamos convocados para mañana 9 de julio, 8 de la mañana